En ese momento pensé que venía con el disparo, dejando la pelota en Jair Díaz, el centro, remate, Hallison en el fondo. Mauro Herc, desde el arranque de Jair Díaz de hace unos minutos, estaba platicando con sus auxiliares, no le estaba gustando para nada cómo decidía. Centro y allá atrás en el fondo, el manotazo, remate, gol. Gol. Gol del Querétaro, las redes se mueven al 19, Rodríguez Luquitas apareció para matar la pelota al fondo y esto se ha empatado uno a uno, increíble. Si hablamos de fragilidades defensivas de Querétaro, ahora Mazatlán le da una cátedra de cómo ser frágil y cómo perder la marca. Acá el chamaco que entra frío, la verdad, no sabe imponer condiciones, hay que decir franco. Se deja llevar fácil por Bértola, exactamente, que gana con experiencia, con oficio, pone el cuerpo y ya después los demás centrales, todos dormidos por parte de Mazatlán y acaba el Querétaro sin hacer nada. Corredor de la derecha como Colula, balón al espacio, acá está el tercero, cierra, atrás Alisson. Rubio Méndez, sigue Querétaro insistiendo, Rubio Méndez, gol. Gol del Querétaro, las redes se mueven en la reposición al 93, casi 94. Se les dijo, se les advirtió, se sabía, se intuía, olía empate porque Mazatlán empezaba a sufrir y le faltaba un mundo al partido. El que poco aspira, poco gana. Y desde hace rato Mazatlán estaba tirado tratando de aguantar el partido. Qué buen movimiento del guatemalteco, Rubio, pidiendo la pelota ahí en el espacio y el balón es perfecto. Él entiende que tiene que definir rápido porque viene la salida con todo del guardameta, define perfecto. Rubio, para decretar el justo empate, Mazatlán tuvo un mundo de opciones para buscar ir a liquidar el partido, se fue quedándose. Gracias por ver el video.